La pregunta ya se lo digo de antemano, lo veo totalmente imposible. Yo creo que el Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijó puede tener una investidura. Y, en fin, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que algunos partidos directamente le cierran la puerta en las siguientes horas a recibir su llamada. Porque, claro, cuando durante años has faltado tanto el respeto, has insultado tanto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, pues realmente ahora el señor Feijó tiene una terrible soledad. Bueno, terrible soledad solo acompañada, en su caso, por la ultraderecha más extrema. Pues mire, creo que nuestra fórmula para las negociaciones es conocida. Y es discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando. Y, por tanto, no le puedo decir nada más. Sí le digo que me ha llamado la atención y que le agradezco al señor Feijó que ahora diga que el Partido Socialista es un partido de Estado y constitucionalista, después de todos los insultos y todas las falsedades que hemos tenido que soportar en los últimos años. Nunca es tarde. Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al señor Bolaños. Es increíble que diga que el Partido Popular constantemente le estaba insultando y que ahora, Feijó, ha dicho que el Partido Socialista es un partido de Estado. La verdad que no, señor Feijó. El Partido Socialista no es un partido de Estado. El Partido Socialista más bien parece una panda de cuatreros que se va a unir con otra panda de otros cuatreros para formar gobierno, que no tiene límites en nada. Y decía el señor Bolaños, después de estar insultándonos cuatro años, no, no, después de estar cuatro años insultando a ustedes a los españoles con mentiras, con más retro mentiras y de nuevo con mentiras. Lo cierto, amigos, que todo buen periodista siempre tiene que dudar de la noticia. Y en esa duda de la noticia está la búsqueda de la verdad. Y ese 4% de voto no ha significado una gran movilización de la izquierda. ¿Es que acaso todas las encuestas se van a equivocar y va a acertar el señor Tezanos? ¿O no? Yo creo que las casas de encuestas tendrían que investigar verdaderamente dónde se han equivocado. Porque Tezanos solo ha acertado dos veces en las encuestas. Y curiosamente esas dos veces son en las elecciones generales. En el 2019 y ahora. Y ojo, que ha acertado a unos sin niveles casi imposibles de acertar. Porque se acercaba prácticamente al porcentaje que iba a obtener el Partido Socialista Obrero Español. Pero lo bueno de todas las encuestas o todas las casas de encuestas es que ha acertado en el resto de partidos, en Vox, en Sumar, etcétera, y todos los demás. Y donde no ha acertado es en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Hoy tenemos noticias. Ayer ya dimos noticias. Hay una diferencia de voto de 800.000 personas que supuestamente han votado a Pedro Sánchez en el Congreso y luego a Fijo en el Senado. Eso, lógicamente, es algo curioso que hoy vamos a ir analizando. Y sobre todo, vamos a ir analizando esas palabras, esa noticia estrella, noticia bomba del señor Cárdenas en la cual le decía un alto cargo de la policía, le hablaba abiertamente de que había una gran diferencia entre el voto al Senado y el voto al Congreso. Lo cierto que ayer hablamos también de ese tema y decían, no, bueno, puede haber gente que vote a Vox y luego al Partido Popular en el Senado. Pero tenemos los datos, por ejemplo, de Madrid y luego lo vamos a ver, de Madrid y Valencia y el voto al Congreso y el voto al Senado va casi a la par. O sea que no hay una gran diferencia de votantes de PP que luego se multipliquen respecto porque los de Vox le han votado en el Senado y al revés. Luego eso lo iremos viendo aparte. Y sobre todo, vamos a ir viendo, amigos, que se ha pedido un recuento también de votos por parte de Vox y lo cierto es que mucha gente empieza a tener sospechas y investigar de lo que ha pasado no significa ser un paranoico ni un conspiranoico. Simplemente, como hemos dicho antes, todo buen periodista tiene que dudar de la noticia y en esa duda buscaremos la verdad. Porque la verdad también nos dice que la mujer del señor que dirige Correos es diputada por el Congreso y la ha puesto Sánchez. También la verdad nos dice que solo, y se vio en las imágenes que sacó el Key Diario, había un pobre señor custodiando los votos por Correo. Y la verdad nos dice que Tezanos no acertaba ni una encuesta hasta que ha acertado esta, que es la segunda que acierta de mil. ¿Curioso todo? Pues muy curioso. Toda esa información la vamos a ir viendo hoy en el programa y iremos analizándola. Porque, además, amigos, la situación cada día se pone más complicada para este país. Ojo que las empresas, las grandes empresas, están pensando en marcharse en manada si Sánchez vuelve a gobernar. Y los datos económicos cada día son peores. Y atención, que a partir de septiembre va a venir Europa con restricciones económicas muy graves. Pero, además, hay que añadir que a todo esto, si Sánchez de nuevo gobierna con toda esta basura política que le rodea, puede provocar una excisión de parte de los territorios de España. Tanto de Cataluña como de las vascongadas. ¿Qué le queda al señor Fijó? Pues, hombre, tiene la posibilidad del voto CEDA. En el sentido de que pueda haber un cambio. Dice que puede haber cambio en tres provincias con este voto. Pero hay que recordar que este voto del extranjero se ha disparado también en los países comunistas como Cuba, Venezuela o Argentina. No sabemos exactamente lo que va a venir. porque después de ver lo que sucedió en las elecciones del 23J, puede pasar cualquier cosa. Sánchez, amigos, lo decía. Me acusarán de pucherazo y me intentarán meter en la cárcel. Lo cierto es que todo el mundo tiene la sensación de que nos han robado las elecciones. Y, mientras tanto, ¿qué hace el Partido Popular y vos? En una auténtica guerra civil que da vergüenza ajena. Ya está bien de peleas, de peleas absurdas mientras la nación está en una situación muy difícil, de las más difíciles de la historia reciente de España. Da lo mismo quien tenga la culpa de lo que ha pasado. Da exactamente lo mismo. Ahora mismo hay que buscar soluciones y a ver cómo evitamos que este señor vuelva a gobernar. A ver si es posible hacer un bloqueo. Y ahí tienen que intervenir todos. Porque decía el señor Bolaños que el Partido Popular solo tiene como socio a la ultraderecha. No. El Partido Popular tiene como socio a un partido conservador que respeta las leyes españolas y el régimen constitucional del 78. El que tiene partidos ultra de socios son ustedes. Partidos plagados de delincuentes, de cuatreros, de terroristas que lo dirigen directamente, de marxistas que representan esa ideología tan deseclave como es el comunismo. Eso es lo que tenían que haber hablado de las elecciones. Marcar a los socios de Sánchez que son los peligrosos y que la población española tuviera miedo de ellos y no dejar marcar a un partido que es clave para la gobernaridad de España y que no es en absoluto lo que la ultraizquierda más rancia y casposa trata de decirnos. Hoy, como siempre, le digo que tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder y como siempre con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. Junto a Roberto Centeno estará con nosotros Carmen Tomás y José María Garrido. Además, nuestra querida señora Rubio que estará aquí con todos nosotros y también nuestro querido amigo Álvaro de Marichalar desde América y también va a estar Fernando Sancho. Fernando Sancho también va a estar con todos nosotros. Siempre lo he dicho y nadie se tiene que olvidar que nos pueden ver en la TDT. Ya la gente que nos ve en la TDT ya sabe dónde nos puede ver Madrid, Valencia, en Galicia, en Zaragoza, en Guadalajara, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. En aplicaciones pues en móviles, de tablets, televisiones inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente cómprese un 5TW stick compatible con Amazon, Xiaomi o Google y todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube y como siempre un fuerte abrazo a los guerreros y a nuestra querida María Carmen. Y en WhatsApp pueden mandar sus mensajes al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Pueden mandarnos todos sus mensajes. Es increíble amigos lo que estamos viviendo en estos momentos en España. La gente de bien está asustada. Nadie entiende la degeneración que ha llevado un partido como el Partido Socialista y sobre todo cómo se siente ganador después de haber perdido las elecciones. Pero se siente ganador porque sabe que puede gobernar con aquellos con la escoria política que desgraciadamente existe en este país. ¿Por qué España es un país que permite su sistema electoral que haya partidos que puedan destruir la propia España? ¿Ustedes no ven que eso es algo absurdo? Es que los padres de la Constitución no podían prever estas cosas después de saber lo que es la historia de España después de haber tenido el cantonalismo en el año 73 después de haber tenido al Frente Popular en el año 36 no podían haber previsto que no pueden haber partidos que estén en contra de España y quieran destruirla? Porque claro llega un largo caballero y te lleva a la guerra civil llega un Pedro Sánchez y te lleva a un gobierno con los mayores traidores de la historia de España que son los mismos que apoyaron al largo caballero y provocaron esa guerra civil esto es evidente y además hay evidencias hay muchísimos elementos amigos que a uno le hacen sospechar la denuncia de ese alto cargo de la policía que luego lo veremos diciendo que los números no cuadran que se ha utilizado un sistema un software informático que ha hecho que haya una gran diferencia de votos en el Senado con respecto al Congreso y que eso suponga que supuestamente 800.000 personas que votaron a Sánchez en el Congreso luego votaron a Feijó en el Senado eso no se lo cree nadie es que no cuadra es que claro cuando pasa estas cosas al final hay elementos es verdad que no podemos decir al 100% que ha habido que Don Puchero ha actuado pero poco a poco van saliendo datos que a uno le hacen sospechar y seguirán saliendo esos datos ya les digo que hay matemáticos y hay gente que está investigando esto se ha pedido el conteo de todo el escrutinio general de todos los votos por parte de de Vox pero yo digo una cosa es verdad que los partidos políticos no pueden salir a ligera diciendo determinadas cosas porque puede ser una irresponsabilidad pero si podían utilizar su maquinaria para investigar lo que ha pasado el 23J nosotros aquí estaremos denunciando y denunciaremos cuando nos lleguen datos para ver verdaderamente que nos está pasando pero ustedes amigos ustedes tienen que darse cuenta que la situación la situación es muy grave desde cualquier punto de vista y mientras tanto tenemos a Esperanza Aguirre lanzando a Ayuso para que sustituya a Feijó no creo que sea el momento de utilizar a Feijó no creo que sea el momento de sacar a Feijó Feijó acaba de ganar las elecciones Feijó acaba de ganar las elecciones se ha presentado por primera vez y ha ganado las elecciones no creo que sea el momento de crear un conflicto dentro del Partido Popular ahora el momento es de salvar a España salvar a España de esta circunstancia y la única forma de salvar a España es llegar a algún tipo de pacto con el PNV algo que será muy complicado porque Sánchez amigos va a darle lo que sea a Junts a Esquerra y a Bildu para ser presidente de gobierno y si tiene que dárselo también lo que sea al PNV se lo dará es un tipo que no tiene escrúpulos y ya ha hecho este tipo de gobierno o sea que nadie se sorprenda eso sí que nadie permita que blanqueen a esta gentuza a esta gentuza que muchos de ellos tenían que estar en la cárcel y no dirigiendo este país y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar y vamos a continuar con la señora la señora Ayuda Ayuso y la señora que ha puesto Sánchez en el Congreso de Diputados que es la señora del presidente de Correos nada más y nada menos porque Sánchez amigos le gusta recompensar a sus fieles servidores y miren la siguiente noticia dice Pedro Sánchez coloca de diputada del PSOE a la mujer del presidente de Correos estos no tienen vergüenza directamente no la tienen a mí me hace gracia cuando dicen no el voto por Correos bueno el voto por Correos ha sido un cachondeo primero ha habido 230.000 personas que no han podido votar muchísimas personas que no han podido votar en el extranjero porque ha sido un desastre y un caos intencionado por supuesto pero luego cuando te dicen es que el voto por Correos muy seguro muy seguro pero si hay un pobre señor si salió las imágenes de OK Diario si era un señor de 60 años custodiando los votos que ahí puede entrar cualquiera y hacer lo que le dé la gana me van a hablar que seguro tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches no tan bien como usted pero en fin va tirando don Roberto bueno estamos viendo por ejemplo que hay datos o cosas no podemos afirmar a las claras que ha actuado don Puchero pero si hay cosas que no cuadran y sobre todo lo que no cuadra es la actuación de Correos la recompensa que ha tenido el presidente de Correos con su mujer y que muchísima gente se haya quedado sin votar o con votos en el limbo por el desastre que ha generado intencionadamente Sánchez mucha gente habla que claro ¿de dónde ha salido ese millón de votos de Sánchez? alguien habla que puede haber salido de que ha habido un millón más de votos por Correo bueno vamos a ver yo sí que voy a dar cifras sí que voy a dar cifras y el problema hablas de la mujer del presidente de Correos eso lo hicieron varias semanas antes de las elecciones es decir que les daba igual les daba lo mismo porque sabían perfectamente que se enfrentaban a un personaje que ahora les voy a explicar algunas cosas de él pero yo sí que tengo cifras y lo primero que tengo que decir es vamos a ver señor Feijó ¿cómo con estas cifras que yo le voy a dar y que son perfectamente comprobables no ha impugnado usted las elecciones? son tres pero son gordísimas y alguna de ellas está teniendo unas consecuencias muy serias en Andalucía primera cifra y esto es un hecho esto no es una opinión de que puede haber o no puede haber esto es un hecho el PP ha sacado 47 escaños más que el PSOE en el Senado 47 escaños más y en el Congreso ha sacado solo 5 eso señoras y señores y yo las matemáticas las tuve llegar a dominar muy bien porque soy ingeniero y además economista eso es matemáticamente imposible Feijó a ver si te enteras eso es matemáticamente imposible eso es suficiente para que un buen bufete de abegados penalistas analizara este tema primera cuestión porque es metafísicamente imposible no es que sea muy difícil no es que sea raro no es que se hayan perdido dos votos por aquí tres por allá no 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 esto es imposible no se pueden sacar 47 votos de la misma muestra de población más en el en el Senado y solo 5 en el Congreso primera primer punto segundo punto que ha puesto en Andalucía que tiene en Andalucía y no lo están diciendo en pie de guerra contra el señor Feijo pidiendo su cabeza en Andalucía han sacado 570.000 votos más que en las elecciones andaluzas hace poco más de un año 65% votos más bueno en Andalucía tengo que decirles que aquí desgraciadamente porque ahora tenemos que hablar de ella de Isabel Díaz Ayuso Isabelita ya sabes lo que te quiero pero no te entiendo lo que estás haciendo el señor Moreno Bonilla no ha dicho una palabra de apoyo al señor Feijo y en Andalucía toda la gente del PP está que fuma en pipa con el señor Feijo y están pidiendo su cabeza concretamente hoy decían unas personas importantes de allí primero no entendieron nunca en Andalucía se llevaban muy bien y se llevan muy bien con los de vos ¿cómo es posible que este señor el señor Feijo haya dicho por activa y por pasiva yo soy centrista y con quien quiero pactar es con el PSOE pues pacta con el PSOE y ahora los andaluces le están diciendo bueno Feijo ¿y ahora qué? ¿ahora qué? es más en Andalucía les hizo una pirula verdaderamente tremenda que no viene ahora el caso con el tema de Doñana en el tema de Doñana el señor Feijo se puso del lado vamos del lado de los malos malísimos del lado de Sánchez contra el PP de Andalucía cuando tenía todo razón el PP de Andalucía y luego llega a Madrid que es la tercera cosa en Madrid ha sacado el PSOE un 63% porque sacó hace nada hace unos pocos semanas unos pocos meses y aquí es querida Ayuso yo creo que no estás se ha dicho que en Madrid ha sacado el PSOE un 63% un 63% más que las elecciones autonómicas sí, sí que fueron hace tres meses cuatro meses un 63% más bueno es que eso es entre los dos la suma de los dos o casualidad la suma de Andalucía y la suma de Madrid es un millón de votos más es decir que en Andalucía donde el señor Sánchez ni apareció siquiera no fue a dar un meeting no fue a dar una conferencia no fue a dar nada pero es que además la estructura de compra de votos de Andalucía del PSOE está destruida está destruida porque la ha destruido Moreno Bonilla está destruida y en Madrid ya les cuento somos enemigos suyos los madrileños o sea que menos todavía y resulta que ha sacado un 63% más de votos en Madrid ¿cuántos mítines dio en Madrid? este miserable ninguno porque no lo necesitaba para eso tenía al presidente de Correos bien y ahora llega llegas tú querida y admirada Isabel Díaz Ayuso y al contrario que ha hecho Moreno Bonilla que de momento se ha callado y el resto de la gente de Andalucía están pidiendo la cabeza de Feijó porque es la que hay que pedir tú vas y dices que hombre que no se puede aplaudir a Feijó un jueves y quererlo tirar por una escalera un momentito le vamos a poner el vídeo de lo que ha dicho Ayuso pongan el vídeo de lo que ha dicho Ayuso hoy yo siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar y también que este Partido Socialista no es ni mucho menos el que muchos recuerdan de otras décadas va a ser francamente difícil conseguir el apoyo del Partido Socialista en nada porque su único objetivo es echar al Partido Popular de las instituciones pero hay que intentarlo y la única batalla que se pierde es la que no se da pues ahí lo tenemos a ver esas son las declaraciones que ha tenido hoy el señor Ayuso la verdad que tiene razón con el Partido Socialista no se puede pactar nada pero no pero es que no es así es que el tema el tema no es así no es así querida Isabel estás muy mal informada tú sabes querida Isabel y admirada Isabel tú sabes lo que ofreció este canalla de tu jefe el señor Feijó le ha ofrecido al PNV lo que ofreció al PNV pues mira yo te lo digo yo te lo digo al PNV le ofreció en la práctica que es lo mismo que ha ofrecido en Cataluña la independencia de facto es decir que allí se utilice la euskera el idioma exclusivamente y que se expulsa el español que solo haya banderas de euskadi etcétera 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 y además además 20.000 millones de euros año directamente del tesoro que se suman a los 15.000 millones que nos roban con el expóleo fiscal 35.000 millones le ofreció y le ofreció el mismo trato lingüístico y el mismo trato institucional que se hace en Galicia porque tu jefe Feijó es un nacionalista convencido y le ha ofrecido al PNV dinero que luego le pensaba ofrecer también a Galicia porque esto se ha ofrecido también a Cataluña ahora explícame querida Isabel explícame con qué cara con qué cara el señor Feijó se va a enfrentar a todas las traiciones que el canalla de Sánchez va a hacer contra España cuando el mismo es el... Pero don Roberto aquí hay un hecho objetivo que usted pasa por alto el señor Feijó la única forma de llegar al gobierno ahora mismo es que el PNV le apoye ¿vale? Perdón perdón usted si la forma de llegar al gobierno no, pero don Roberto pero si la forma de llegar al gobierno o sea antes de que llegue Sánchez con Etarra es un mal menor Tú no puedes ofrecer la ruptura de España a cambio de ello No, pero Fijón no ha ofrecido la ruptura de España Le ha ofrecido al PNV la independencia de facto y 35.000 millones eso le ha ofrecido ¿En qué documento sale eso? Quíralo como quieras y lo ves como quieras eso es alta traición y cuando un señor Si le ha ofrecido pero yo estoy de acuerdo con usted si le ha ofrecido eso pero ¿en qué documento se lo ha ofrecido? Bueno te quiero decir lo que lo que me cuentan las personas que han ya conocen esas conversaciones que son el mejor bufete de abogados de Andalucía Don Roberto hay una cosa muy interesante Yo lo que le digo es que el señor va a ver usted Hay una cosa muy interesante que usted ha dicho y quiero porque es importantísimo ha dicho que el señor Sánchez ha sacado un 63% más de voto que el Partido Socialista en las autonómicas aquí en la Comunidad en Madrid que es algo yo creo que es un insulto a la inteligencia porque a lo mejor un 65% en Andalucía pues bueno me lo puedo creer pero un 63% más de voto en Madrid eso no se lo cree ni él mismo Sí, pero perdón eso no se lo cree ni él mismo pero esa cifra que como tú dices muy bien no se la cree ni él mismo el señor Feijo no la ha empujonado entonces ¿a qué coño está esperando el señor Feijo? ¿Qué papelón está haciendo? Cuando nos diga el señor vamos a ver el día de la investidura el día de la investidura que será bueno dentro de un mes más o menos el señor Sánchez va a ser investido de una manera totalmente ilegal porque hay un pacto oculto contra la unidad de España entre los que eligen entre los que van a elegir precisamente a Sánchez ¿Qué va a hacer el señor Feijo? ¿Va a impugnar ese acto y lo va a declarar nulo totalmente porque están ocultando y eso está en la constitución no me acuerdo los artículos los debería haber apuntado porque me los han dicho los abogados expertos en este tema porque yo no estoy hablando de memoria yo no soy abogado pero hombre sé sumar y sé respetar Roberto vaya terminando que tengo pues nada lo que digo simplemente que el único que está manteniendo una postura de verdad digna es Moreno Bonilla que quiere la cabeza y todo el PP de Andalucía en masa que quieren la cabeza del señor Feijo y querida Isabel el señor Feijo es un traidor y un traidor no puede no puede defender que otro traidor rompa España Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en Un Mundo al Rojo como siempre reciba un fuerte abrazo otro para vosotros y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a doña Carmen ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Han entrado hoy todavía con mala cara? porque es que nos han quitado las elecciones nos han quitado las elecciones en nuestra cara ¿no? Pues yo es que no estoy de acuerdo con eso no nos han quitado nada o sea aquí tanto el PP como Vox se han equivocado muchísimo han hecho caso a una el caso del PP ha hecho caso a unas encuestas que estaban desorientadas porque pensaban que dos cosas una que como el 28 de mayo pasó lo que pasó que se iba a repetir que los que habían se habían no habían votado al PSOE no se iban a arrepentir y no iban a votar otra vez al PSOE que ahí es donde está la madre del Cordero se pensó que Sánchez no iba a remontar que ya no funcionaba lo de la extrema derecha la izquierda se asustó la izquierda salió a votar y mucha derecha como íbamos a sacar iban a sacar 160 no sé qué pues mucha gente no votó yo creo que como no hagamos o no hagan porque vamos a mí como si quieren tirarse por el balcón ellos son los políticos y son los que están ahí para dar la cara como no hagan esta reflexión del espectáculo que han dado en Extremadura del espectáculo que están dando y siguen dando en Murcia como se sigan creyendo determinadas encuestas que oh maravilla aquí no hay que hacer nada porque ya está todo hecho porque el 28 de mayo pasó lo que pasó y yo lo reconozco que yo me lo creía o sea es que yo me lo creía o sea me aculpa tal pero yo no soy política yo no tengo que hacer una estrategia electoral tú no puedes quedarte en que vas a tener la pera limonera y estar ya repartiéndote los ministerios eso la gente no lo entiende un montón de cosas rojo o sea que no que no vendiendo la piel del oso antes de cazarlo pero es eso es que hay que hacer esa lectura porque a ver Sánchez tampoco o sea que ha sacado dos escaños más de los que tenía a ver si nos vamos a volver locos ahora y el PP ha sacado 40 y pico más o sea que vamos a ver a pesar de todo pues no suman no suman porque han tenido un montón de equivocaciones un montón de equivocaciones yo que sé del voto por correo yo que sé yo no tengo datos no tenemos datos son elucubraciones lo que es una realidad es lo que hemos visto y es que se han fiado unas encuestas que han hecho una estrategia de basura de mierda o sea peleándose en Extremadura llamándose de todo ahora llamándose de todo aquí Vox no haciendo examen de conciencia de por qué has bajado 20 escaños la culpa la tiene otro como siempre el PP se ha equivocado de lleno porque no ha no ha no ha habrían que haber tomado una postura muy parecida a la que Vox y Ayuso tomaron en la comida de Madrid que no se pisaban los callos por ejemplo se respetaban pues claro pues ya está pues eso porque tú tenéis que sumar aquí había que derogar el sanchismo y lo que han derogado es el centro derecha o sea es que no puede ser o sea ese es el examen que hay que hacer yo comprendo que queráis buscar o que haya gente que busque otras conclusiones que si el voto por correo que si la señora del presidente que si el señor de los mira yo creo que han sido todo una serie de equivocaciones desde que pensaron que iban a tener 160 empezaron a repartir el gobierno y dejaron de hacer una campaña agresiva frente a este tío que si que la hizo o sea y que al final ha habido medio millón de arrepentidos votantes del 28 de mayo de la izquierda punto pero donde está los 3 millones de la señora esta día cuántas veces cuántas prensa de derechas de centro derecha ha hecho lo más mínimo por intentar que Vox que también oye también tiene que hacer su reflexión era necesario decir todas las cosas que se han dicho durante esta campaña era necesario cuántos gays por ejemplo puedes estar contra la ley trans puedes decir oye eso va a ser porque están de acuerdo hasta las feministas estamos de acuerdo hasta las feministas en que eso es un borrado de la mujer que hay muchos países han hecho marcha atrás que es demasiado para los chavales que no tienen todavía muy bien tú puedes decir eso tú lo que no puedes decir es que la bandera LGTBI es un trapo o sea hay cosas que no se pueden decir porque no son así o sea no es un trapo representa una gente ¿cuántos gays votarán a Vox? pues que en Vox no hay ningún gay que vote a Vox por favor o sea el discurso las formas entre los dos de cada uno yo no quiero buscar chivos expiatorios por ahí lo que tenéis que hacer es una reflexión muy seria de qué es lo que ha pasado ha funcionado el Doberman y vosotros no habéis hecho nada porque ese Doberman no fuera real efectivamente ha funcionado el Doberman cuando sobre todo focalizado en Vox porque lo han puesto como si fuera un partido ultra que se iba a comer a todos cuando el foco no tenía que estar en Vox tenía que estar en los socios de Sánchez que eso sí que son Doberman pero rabiosos y peligrosos mira tú y yo vivimos aquí el debate a tres y dijimos pero qué está haciendo Abascal pero dónde está pero chico la ley del solo sí es sí la violencia insiste en Pati que es una mujer o sea se estaba como atontado como dando por hecho ya que no había nada que hacer o sea vamos a continuar amigos atención a esta noticia que dice que Sánchez ya ha ofrecido a Esquerra Republicana y Junts una consulta no vinculante a cambio de su investidura atención que esto ya es un paso adelante el que ha hecho ya Sánchez o sea que ya el referéndum luego maquillado por el señor Conde Pumpido que lo va a maquillar bien maquillado porque si se va a hacer vinculante está ofrecido al señor Puigdemont yo eso lo quiero ver también cuidado hay cosas que o sea que va a haber un gobierno de Sánchez con toda la patulea no tengo la menor duda ahora es más ahora mismo Junts va a rebajar sus peticiones del oyente para que gane Sánchez y después Dios dirá ahora un referéndum vinculante eso no se puede hacer punto ya está es que no se puede hacer le dará todo lo que tú quieras traerán a Puigdemont estará dos días en la cárcel y luego le indultarán y todo lo que tú quieras pero yo creo que no se va a llegar a ese punto porque lo que los independentistas quieren es que gobierne Sánchez para sacarle mucha pasta quedar bien ante sus electores que tendrán próximamente unas elecciones porque eso está ingobernable porque han perdido muchísimo voto la izquierda independentista en Cataluña tanto en estas elecciones como en las municipales y en las próximas autonómicas ellos tienen que sacar pecho y decir que le van a sacar a Sánchez el oro y el moro pero es que eso no se puede hacer o sea es que no se puede hacer y la mayoría del Senado en ese punto tendrá mucho que decir la mayoría del Senado del PP que mucha gente dice ¿eso para qué vale? pues sí vale vale para bastante a lo mejor no vale porque hacen un decreto ley y no tiene que pasar por el Senado y va directamente al Congreso las leyes que vayan al Senado pasarán sus dificultades pero sí sirve por ejemplo para todo lo que tiene que ver con el 155 tiene que ver con asuntos ilegales de la Constitución o sea Sánchez le puede dar lo presidente de gobierno al Senado bueno o una mayoría sustancial del Senado que tiene la mayoría absoluta y poner en marcha ese mecanismo el Senado pintará lo que pinte pero pinta en eso vamos a continuar porque atención cuando Carmen Calvo y Miguel Iceta defendían un referéndum para Cataluña emparado por el artículo 92 de la Constitución dice era el 1 de julio de 2021 y el ideólogo de esta medida de gracia era Miguel Iceta también apostaba abiertamente por lo que muchos calificaban como un traje medida para Cataluña votar en referéndum un gran acuerdo sobre autogobierno financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado pero al igual que Calvo terminó diciendo tiempo habrá para hablar en el momento bien podría ser este puesto que a diferencia de lo que sucedió en la anterior legislatura ahora la última palabra sobre la misteriedura de Pedro Sánchez la tiene Jones los de Pudemont sí pudieron permitirse votar contra él en el año 2019 sin aguarde de la fiesta pero en esta ocasión el líder del PSOE precisa cuando menos de su abstención y tal vez de su voto afirmativo pues ahí lo tenemos es que esta propuesta lamentablemente esta propuesta de un referéndum de autodeterminación casi se la daba con matices un ministro de Sánchez que es el señor Iceta y la señora Calvo pues más o menos decía que había que hacer un traje de medida para Cataluña pero en ese momento necesitaban también sus votos para la investidura y se dicen muchas cosas pero la realidad es que no se ha hecho la realidad es que no se ha hecho la realidad es que has estado con la mesa de diálogo y la mesa de diálogo y el referéndum no se ha hecho porque es que no se puede hacer punto y el que se hizo mira como acabó o sea yo creo que Sánchez les va a dar muchísimas cosas yo creo que Junts no les va a dar el sí que se va a abstener y lo voy a ver pero voy a dar una mala noticia porque mira lo que dice esta noticia dice Sánchez acepta ya una de las exigencias de Puigdemont una amnistía paulatina y camuflada de todos los golpistas pero si ya están pero que más da si ya están en la calle o sea que más da una cosa es que haya un indulto y otra que una amnistía quiere decir que no han cometido ningún delito o sea ¿tiene alguna diferencia en serio? claro porque limpia digamos sus antecedentes penales para mí estar en la calle o sea haberles dado el indulto después de haber estado tres puñeteros años en la cárcel para mí eso ya es lo más o sea le voy a dar una buena noticia ¿qué dice? la siguiente noticia dice el tribunal del 1 de octubre avisa que la amnistía es ilegal pero teme que Pumpido la haga constitucional le he dado una buena pero a la vez una mala porque en el constitucional está el señor Pumpido ya pero está el señor Pumpido el señor Pumpido no puede hacer lo que le salga de las narices al señor Pumpido entonces hay cosas que si están fuera de la constitución pues le va a ser muy difícil hacerlas o sea yo creo que podemos estar preocupados y tenemos que estarlo bueno Sánchez no está nada preocupado que ya se ha ido de vacaciones y el feliz Bolaños diciéndonos que queda la hora ya todos a descansar y a iros de vacaciones después de habernos jorobado a todos los españoles eso es para matarlos pero de ahí a que puedan cometer ese tipo de ilegalidades yo todavía igual me llamas ingenua pero todavía tengo mis reservas bueno esa es la opinión de Carmen Tomás aquí mi opinión es toda la contraria bueno ya lo veremos hace cuatro años que estamos diciendo que le van a dar la independencia y que van a hacer un referéndum y todavía no lo han hecho bueno veremos veremos pero mientras tanto vamos a ver la siguiente noticia atención grandes empresas piden informes para irse de España en caso de que Sánchez continúe en Moncloa doña Carmen usted que es una especialista en economía en temas empresariales estas grandes empresas habrán de entrar en pánico eso sí me lo creo solo viendo todo lo que viene porque vienen las hordas de Atila además con las hordas de Giscan unidas eso sí me lo creo porque que sigan estos al margen de lo que pueda pasar en Cataluña y tal lo que puede pasar con la economía o sea puede si al final como parece las reglas fiscales vuelven y hay que hacer un recorte de 30.000 millones pues ya te puedes imaginar que no se van a recortar ellos los gastos que lo que van a hacer es volver a subir los impuestos subir los impuestos a las empresas a las cotizaciones sociales machacar a las empresas y entonces las empresas pues lógicamente no se van a quedar quietas además hay un informe publicado el día siguiente de las elecciones de la City de Londres el Wall Street Journal el Financial Times todos los gerentes de los grandes fondos de inversión horrorizados con la situación que puede crearse en España primero si es bloqueo porque es bloqueo si hay repetición electoral porque el país se para otra vez y si gobiernan todos estos pues lo peor o sea que eso sí de ahí no puede salir o sea económicamente no va a salir nada bueno de esto porque hay gente que dice bueno se va a chupar su propio tal no no la vamos a chupar nosotros yo sé que usted está hoy muy triste no sólo por los resultados sino también por esta noticia que vamos a dar amigos el señor Chenique se despide en el congreso de todos ustedes vamos a verle hace algo más de cuatro años entré en esta sede de la soberanía popular como un intruso como un representante de los nadie de esos millones y millones de compatriotas a los que nunca han permitido el acceso a los espacios de poder que democráticamente les corresponden hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje en unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico yo hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del congreso estoy también orgulloso lo tengo que decir de haber hecho mucho ruido estos años porque sé que frente al discurso de extremo centro el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos y pienso que en el fondo nunca ha dejado de ser un intruso pues ya tenemos al señor Echenique de abajo de abajo dice que él viene de los de abajo cuando vive en el barrio Salamanca y que ha hecho mucho ruido no, no no ha hecho ruido lo que hacías directamente era decir imbecilidades y daño y daño a España señora Carmen Tomás sé que está muy triste pero no, no, no es nada triste esto es una buena noticia para la democracia española que personajes de este tipo se vayan del congreso y dejen de chillar de gritar de pedir imbecilidades idioteces y cosas peligrosas que haya hecho tanto daño con su porque ha hecho mucho daño estos personajes como estos han hecho un daño a este país tremendo así que uno menos así que adiós bueno todo iban a ser mala noticia adiós y amigos que tenemos que recomendarles a todos ustedes cuando llegan cualquier día se van con los amigos pues tienen una cena agradable y luego dicen vamos a tomarnos una copa y esa noche se las alarga y luego al día siguiente pues a lo mejor tienen que trabajar y tienen una resaca que no pueden ir al trabajo y dicen me duele la cabeza voy a decir que estoy enfermo pues ya tenemos solución a todo eso amigos para esas resacas terribles tenemos stat de tos es la nueva bebida que te renueva por las mañanas y te olvidas de esos dolores de cabeza tan terribles stat de tos y de nuevo levántate como el ave fénix ¿dónde lo puede encontrar? pues en naturalhub.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 stat de tos y olvídate de resacas que bueno hubiera sido esto para muchos de ustedes en determinados momentos pues tenga uno en su casa y cuando venga con esa resaca ya sabe stat de tos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y vamos a hablarle de esa denuncia que hace un alto cargo de la policía en la cual habla de por qué se ha producido esa gran diferencia de votos en el congreso de diputados y en el senado y también hablaremos cómo se puede entender que ha habido 800.000 personas que en el congreso han votado a Sánchez y en el senado han votado a Fijo todo esto lo vamos a ver después de la publicidad y además traemos nuevos datos donde ustedes verán que lo que hablamos ayer pues lógicamente no es y hay que rectificar vamos a seguir adelante vamos a seguir investigando no sé a dónde llegaremos pero que vamos a contar todo lo que sepamos amigos con seriedad y con objetividad ya se lo digo no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 de la noche